¿Verdad? Pues hemos terminado con el descanso y estos señores son los siguientes en actuar los componentes del coro de Puerto Real, los del río Nilo. Estoy rodeado de faraones por todas partes. Antonio Romero Rorro, el director de la agrupación, ya llevamos mucho tiempo sin participar en el Carnaval de Cádiz y ya era hora de que volviéramos, ¿no? Pues sí, ya hace dos años que no salíamos y estamos aquí nuevamente. Antonio, ¿cuánto cuesta todo esto, de dinerito? Pues de dinerito nos cuesta bastante, alrededor de 4 millones de pesetas. ¡Qué barbaridad! Pero bueno, eso para un faraón es poca... Espérate, con el dinero que tiene el faraón, eso nada. Este faraón que fue el Moro Juan, el Moro en la costa, el guía en Mino Comprender. ¡Ruís, Mateo! ¿El auténtico protagonista siempre del coro? El mayor coro, siempre me cojan a mí de... Bueno, esto está hecho con oro de 24 kilates. Bueno, esto es el báculo, estos son oro de 24 kilates. Esto se ha descubierto en la tumba, no hace muso. Sí, lo descubrió el caracol del cuarteto. Mucha poca vergüenza, mucha poca vergüenza. Eso del caigo, eso del caigo. Señores, vamos a ver la actuación de este coro de Puerto Real que siempre despierta la simpatía del público gaditano.